Amigos, nos ha tocado estar en esta última temporada con un problema muy serio. Y ustedes mismos en su casa se darán cuenta la cantidad de resfríos y complicaciones respiratorias que pueden haber. Y es básicamente por el cambio de clima y el nivel de humedad en algunos distritos de la capital. ¿Qué es la neumonía, amigos? Y ahora lo vamos a ver. Tenemos acá, por ejemplo, un pulmón sano. Y es importante verificar tres cosas. En primer lugar, el pulmón derecho tiene tres lóbulos. El lóbulo superior, medio e inferior. A diferencia del pulmón izquierdo que tiene solamente dos lóbulos. ¿De acuerdo? Y eso va a ser importante para determinar algunos casos específicos que veamos a continuación. Veamos. Esta persona está estornudando. Sale al ambiente el virus. ¿De acuerdo? Esto es captado por la mucosa nasal o respiratoria de otra persona. Entonces, el virus llega a tener contacto con la mucosa de la pared haciendo una cadena de inflamación. Que si es que se complica con una infección asociada, va a producir una reacción en las mucosas del aparato respiratorio. Así que entran las proteínas, pasan a través de este complejo que se ha formado entre el virus y la reacción inflamatoria. Y finalmente se liberan a nuestro torrente sanguíneo varias cosas que producen la reacción que va a ser finalmente el espasmo bronquial. Y probablemente la infección de todo el aparato respiratorio. Vamos a mirar. Se crea un complejo. Este complejo a la larga se vuelve un virus mucho más resistente que se esparce por todo nuestro tejido. Vamos a conocer, amigos, nuestros pulmones. Miren ustedes. Hemos hablado que el pulmón derecho tiene tres partes importantes. Tres lóbulos cerrados acá. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que los bronquios van a ir mucho más directamente hacia el pulmón derecho que hacia el pulmón izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se produce acá? Vamos a mirar y lo ponemos acá de nuevo. Y lo que va a haber en realidad es que secreción se va a quedar acumulada y no va a poder salir a través de los bronquiolos. Que son los bronquios tan chiquititos que llegan al tejido pulmonar propiamente dicho. Entonces, principalmente, uno, los pulmones se llenan como de líquido. Y ese líquido es el sitio ideal para que bacterias que normalmente están por la zona o que hemos adquirido se desarrollen a este nivel. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, se inicia con un refrío, secreción, tos con espectoración, generalmente blanquecina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esto que viene a ser como una especie del moquito normal que tenemos en las vías respiratorias. Pero esto viene por acá, hacia arriba. Y se va a ir localizando en el tejido pulmonar. Pero primero es blanco. Porque es la secreción que se produce por la inflamación de los pulmones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entra una bacteria en este medio de cultivo perfecto. Y por lo tanto, se contamina. Cambia de color. Se pone un tono verdoso. Taponeando los alveolos pulmonares, que es donde se tiene que hacer el intercambio de oxígeno. Pero no se puede, porque está ocupado con este líquido verdoso, que no es otra cosa que infección. Muy bien, vamos a seguir mirando. Amigos, vamos a ver unas radiografías. Porque esto es importantísimo. Veamos estas radiografías y así vamos a entender un poquito más la estructura de los pulmones. Miren, amigos, claramente se ve que acá hay un pulmón aereado. O sea, la parte negra es aire y la parte blanca es mucho más sólida. Es decir, acá tenemos la silueta cardíaca, acá tenemos la parte mucho más sólida. Y acá hay aire que se ve color negro. Pero miren ustedes, amigos, en este caso, el lóbulo medio del pulmón derecho, ocupado por algo. No sabemos qué es. Lo más probable es que si acá está el corazón y acá hay sangre, este es el color. Entonces esto también correspondería al líquido. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Primero, tos persistente. Tos que no para, tos que no cede. Sigamos. Secreción nasal y secreción bronquial. Es decir, seguimos. Todos estos pueden ser tranquilamente un refrío. Nariz tupida. Un refrío. ¿Qué pasa con el refrío? Y cuando el refrío se complica. Miren ustedes, vamos a mirar. Dolor de garganta, refrío también. Y si a esto se asocia fiebre mayor a 38.5. Y, por último, respiración agitada, es muy probable que estemos complicándonos con una neumonía. Muy bien, vamos a hablar. Muy bien. Y como siempre, con muchísimo respeto y gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, tenemos con nosotros un órgano humano formalizado con el cual los estudiantes de medicina solemos estudiar. Muy bien, entonces, para tratar de explicar qué es lo que sucede con un pulmón infectado, tenemos acá esta pieza de anatomía y vemos acá un pulmón. Un pulmón, obviamente, ya con años. Y miren ustedes cómo el carbón del smog, el carbón del cigarrillo, el carbón de los humos, tiñe el tejido pulmonar. Lo tiñe y, por último, tenemos acá cómo se pone duro, se esponja. La esponja se vuelve mucho más dura. Esta es la forma que tiene un pulmón junto con la tráquea y los bronquios. ¿Qué es lo que uno debe hacer y cómo nos damos cuenta que un niñito necesita ir al hospital? Y tenemos acá a este joven amigo. Muy bien. Es que, claro, cuando un niñito está mal, a veces es hasta difícil retirarle los moquitos o retirarle, por ejemplo, esa tos con espectoración, porque un bebé de esta edad no sabe espectorar. Pero, ¿cuándo nos debemos preocupar? Nos deben preocupar cuando el niño se encuentra en mal estado general. Es decir, no solamente es el resfrío, los moquitos, sino tiene un llanto constante y uno puede notar que al llorar se cansa y comienza a cansarse. Y vamos a ver esto, este movimiento, en una animación, en un videíto. Vamos a ver. Adelante, señor director, vamos a mirar. Miren ustedes la respiración paradójica. Este niñito, al tomar aire, el tórax debería expandirse y cuando bote el aire, debería achicarse. Y esto es al revés. El niñito toma aire y como que se chupa el pecho. Eso se llama respiración paradojal. Y esa respiración es signo inequívoco de insuficiencia respiratoria. Ese niñito debe ir rápidamente a un hospital. ¿Para qué? Porque lo más probable es que se utilice una nebulización. En este caso, ¿para qué? Para abrir un poquito los bronquios, los músculos del bronquio se abren un poquito, le dan espacio al aire para que ingrese y uno puede espectorar recién. Ahora, todo esto debe ser manejado en un ambiente hospitalario y con los cuidados adecuados de cualquier servicio de salud. Muy bien. Consejos para combatir el frío. Acompáñenme para allá, por favor. Número uno, para combatir el frío. Ajá, frazaditas. En este caso tenemos nosotros un buen material acrílico, es relativamente barato y si a usted, si a usted le está sobrando una frazada, es un buen momento para donarla. La verdad es que se necesita. Y claro, no hay que esperar que las cosas estén totalmente desgastadas. Hay que donar cosas que todavía sirvan y sirvan bien. Vamos a ver una segunda causa. Segundo consejo para combatir el frío. Vamos a mirar. Claro, una sopita caliente y avena caliente. Sobre todo, antes de acostarse o por lo menos a la hora del lonchecito, cuando comienza a cambiar el clima. Mientras haya sol, uno puede irradiarse un poquito. Pero en la noche, siempre es aconsejable tomar una agüita de avena, una leche con avena y un caldito para el frío. Muy bien, seguimos. Vamos a mirar otro. Ajá, utilizar ropa adecuada en los momentos adecuados. Hay zonas específicas en las cuales uno se tiene que abrigar. Es recomendable el uso de chalinas y ponérselas en el pecho y así uno va por lo menos disminuyendo la cantidad de golpe de frío que uno puede tener. Por otro lado, la ropa oscura tiende a retener muchísimo más el calor que la ropa clara. Y hay que vestirse de acuerdo. Es increíble ver en esta época, por ejemplo, niñitos corriendo en ojotas a 5 grados bajo cero en puno. Solamente porque no tienen zapatos. Vamos a hacer algo, ¿no? Luego, cuarto consejo para combatir el frío. Y acá lo tenemos. ¡Uy! Estas verduras riquísimas en vitamina C. Piense ustedes, antioxidante y vitamina C. Miren los colores. Naranja, el tomate, este precioso pimiento y el limón. Limón, toronja, mandarina, todas esas cosas en la mañana. Una buena cantidad nos van a ayudar a prevenir siquiera estas infecciones virales que nos van a hacer tanto daño. Y por último, quinto consejo para combatir el frío. Y acá lo tenemos. Lávese las manos. Sobre todo si usted está tosiendo. Sobre todo si usted en algún momento siente que está resfriado. Colabore en no esparcir ese virus. Si usted está resfriado, la sugerencia es que no vaya a trabajar. Porque a la larga va a contagiar a más personas. Si usted está en casa con una persona enferma, lávese las manos. Que el paciente, después de sonarse la nariz, se limpie con estas sustancias que son antisépticas y por lo menos desinfectantes. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes en este país que tanto lo necesitamos.